Música Música Otra vez wey PINCEN Música 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 Solo faltan algunos sectores Tenemos el control de la mayoría Acá dices tú, ¿no? Uno menos Veo un equipo de infantería enemiga Bastante lejos Atra vez Que buen disparo Verga Soldado enemigo A lo oeste Hostil avistado No menos Solo faltan algunos sectores Tenemos el control de la mayoría Otra vez Pinches varas peoras Detecteo un enemigo Al oeste Al oeste Madre, güey Me dispara a otro de izquierda Pero no lo veo Yo lo maté, estaba dentro Enemigo marcado Al suroeste Toda vez El poder se puede ¡Más allá! ¡Más allá! ¡No! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡No! A verlo. A los dos putos. Estoy localizado. Ahora, en tres quincenas, ya me cumplo mi tele. Vamos a empezar con las cintas. Sí. Como el moi. Que no es moi. Ah, el conejo sí que chingue su madre. ¿Por qué ofendés a mi carnal, a mi hermano amigo mío? Mi carnal bien armado. Estuvo a mi lado a la hora de accionar. Joder. Es tan terrible. Ya está. Ah, huevos los pinche madre. Hay un enemigo en el ma... Bastante lejos. Les causamos bastantes daños. Es probable que estamos a mitad de camino. Objetivo abatido. Bueno. En una piedra, ya lo fueron a matar. Veo un equipo de infantería enemiga. Infantería enemiga. Casi agotaron sus recursos. Ah, jale. Disparo a la cabeza, buenísimo. Si las moscas, dejo el respawn aquí. Mira, acá está. Ese es un enemigo. En una, cuando lo han obligado a hacer. En una, en una, en una, en una, en una, en una... Amigo abatido Acá En la cabeza puto Dos putos No, nada Hay un enemigo en el mapa Desde aquí les parto su madre Hay un güey campeando Vale verga Andale puto Ya me vengue bien sabroso Un hostil Cholada Tomado déjame pasar Vamonos perra Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita de notificaciones Para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima Y felices juegos Cholada 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 Cholada